El estilo sicariato asesinaron al jefe de la brigada de rescate acuático del cuerpo de bomberos de Manta. La víctima estaba frente a la casa de su madre cuando un carro lo arrolló y su verdugo se bajó para rematarlo a tiros. Al menos 10 indicios balísticos levantó la policía. Un ataque al estilo sicariato cobró la vida de un bombero en Manta, provincia de Manaví. El subteniente Víctor Luna recibió una llamada y esperaba frente a la casa de su madre cuando un carro lo arrolló y después un sicario se bajó y le descargó al menos 10 disparos. La moto cogió, hizo atrás y yo todavía en mi palabra, ya ese se estrelló. Cuando lo que llegó estrelló, blum, 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 la cena. Salgo aquí cuando veo que era él. El hecho ocurrió en el barrio La Victoria en la calle 117 y avenida 110. Su cadáver quedó junto a los indicios balísticos que dejó este ataque violento. Efectivamente tenemos a una persona de sexo masculino que pertenece a las filas de bomberiles de la ciudad de Manta, quien ha sido abatido en este sector. El subteniente de 46 años de edad que era jefe de la brigada de rescate acuático de la institución bomberil. Este 24 de diciembre estaba preparando un homenaje para recordar los dos años de la muerte de su esposa. Recién el domingo va a tener dos años la esposa de fallecida. Y el otro hermano ahora en abril de este año que viene, al 14, iba a cumplir tres años. En abril del 2017 en esa misma calle su hermano Miguel Ángel Luna fue acribillado a tiros. Un grupo de sicarios con armas de uso militar le descargaron casi 60 disparos. Es importante recalcar a los ciudadanos que informen de cualquier situación, que esté en contra de su seguridad o cualquier situación que nos pueda alertar para poder tomar acciones en este punto. El cuerpo de bomberos de Manta en sus redes sociales lamentó lo ocurrido y como institución rechazó todo acto de violencia. Con cámaras de Eduardo...